El valor de las ligas es muy importante porque nos enseña que tan alto es el costo de los jugadores de cada país y por lo tanto se tiene una definición de que si un jugador es caro es bueno por eso el día de hoy y porque ustedes lo decidieron les traigo las 7 ligas más valiosas del continente americano así que comenzamos Empezamos en el puesto 7, tenemos a la liga chilena llamada como primera división tiene un valor total de 160 millones de euros, consta con 18 equipos participantes y un total de 516 jugadores En el puesto 6 nos encontramos con la liga pro, la liga ecuatoriana ha subido en los últimos años los jugadores son más caros, ahora tienen un valor total de 194 millones de euros y eso que tiene menor número de jugadores que la liga chilena, 448 en total y consta con 16 equipos En el puesto 5 la liga colombiana supera a Ecuador con un total de 308 millones de euros pues esta liga posee 20 equipos y 595 jugadores En el puesto 4 se encuentra la MLS La liga estadounidense es con la que más equipos consta con 26 en total y por lo tanto en jugadores también tiene una gran cantidad 696 y su valor es de 738 millones de euros En el puesto 3 vemos a la liga MX con 469 jugadores y 19 equipos llegando a un total de 778 millones de euros La superliga argentina ocupa el segundo lugar con 24 clubes participantes y 677 jugadores llegando a una gran cantidad de 906 millones de euros La liga más valiosa es sin duda la liga brasileña con 1,007 millones de euros de total valor y 661 jugadores Esto nos deja claro que la brasileña tiene a los jugadores más caros del continente Pero bueno déjame saber tus opiniones Gracias por ver este video y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!